Y esto tiene que ver básicamente, Pedro, con lo que dijo el nuevo gobernador de Río Negro que asumiera tras la muerte de Soria, considerando que por los hechos y por los dichos del hombre intendente de Catriel, este que está viendo usted en imagen, estamos hablando de Johnston, Carlos Johnston, no estaría emocionalmente equilibrado para seguir al frente del municipio y debería renunciar. Recordemos que el jefe de policía destacó el trabajo que tuvieron que hacer para dar con este hombre, tras confirmarse que lo habían encontrado a la altura de la población Los Antiguos de Santa Cruz. Una tarea con 400 hombres, iniciada primero en la provincia de Río Negro y después trasladada hasta Santa Cruz. Remarcaron que querían agradecer la participación de todos, pero Alberto Beretilnek, el hombre que asumió el lugar de Carlos Soria, dijo que en realidad el intendente de Catriel no está en condiciones emocionales de administrar la ciudad, que va a mantenerlo delineado por Soria, dijo además, hablando de la reestructuración del Estado. Pero cuando le preguntaron por este hombre, analizó y sostuvo que por la situación que afrontó y supuestamente debido a la depresión que tiene, no debería seguir al frente de la Intendencia de Catriel.